nada de montar nada de montar voy a echar aquí si moverla 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 mucho 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 muy rápido hasta que pueda montar ya tenemos la nata montada 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 bien montada la fresa la fresa devuelva por supuesto y la cortamos con mucho cuidado sin partirla para montar ¡Adiós! Ahora esta en medio. Ahí arriba. ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Peta el caraco! 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 Ponemos aquí uno. Aquí también. Sí. Y aquí. Y esto lo vamos a hacer así. Alrededor. ¡Vaita! ¡V rewind� così! ¡No! ¡Ahí! ¡Ya! ¡No! ¡Esto es! ¡Perfecto! ¡Por qué funcionan. ¡Para! ¡Voilá! Postre de nata, fresa y fruto seco. Está muy rico.